Señores, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos la noticia última hora en El Salvador. Y es el famoso TikToker empresario conocido como Mr. Miyagi. Su nombre real, Gerardo Quijada, ha sido detenido el día de hoy, señores, por los policías. Ya que se presumía que era un prófugo de la justicia. Pero usted se preguntará, ¿por qué prófugo de la justicia? ¿Y por qué lo detuvieron? Muchos otros dirán, pero si ese señor era muy buena gente, le ayudaba a todas las personas. Bueno, quédense en el video para que ustedes puedan ver las razones por las cuales la fiscalía dice su captura y seis años de prisión. Es lo que la fiscalía ha dicho que tiene que pagar por los delitos cometidos. Además de una cantidad exorbitante de dinero. Así que nos fuimos a investigar a la página oficial de la Fiscalía de la República de El Salvador. Y nos encontramos con esta noticia acá en la página oficial de la Fiscalía. Podemos ver que está acá el señor enchuchado, detenido, apresado. Y la noticia lee de la siguiente manera. El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana ha recibido una condena de más de seis años de prisión. Tras ser encontrado culpable por el delito de estafa agravada. Y deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a... 929.673 dólares con 10 centavos. Esto como responsabilidad civil. Y añaden el porqué y el motivo. En el año 2008, el ahora condenado acordó arrendar un inmueble propiedad de la sociedad agraviada. Sin embargo, desde el año 2009 a la fecha no canceló ningún canon del arrendamiento. El proceso en contra de Quijada Orellana se ha desarrollado desde el año 2009. Y debido a anteriores leyes, logró manipular y evadir la justicia. Mire usted qué bonito. Quijada Orellana no se presentó a la lectura del fallo en su contra. Hubieron tres sesiones, se presentó a dos. Y a la última, según, ya no se presentó. Por lo que se le considera prófugo de la justicia. Gracias a la coordinación con la PNC, hoy se ha logrado su ubicación y captura. Y acá podemos ver la foto donde ya está detenido Don Mr. Miyagi. O conocido como Don Gerardo. Bueno, al revés. Don Gerardo, conocido como Mr. Miyagi. Y aquí es donde surgen muchas dudas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Que por gusto no los meten presos? ¿Que meten presos a la gente inocente? Un mundo dividido ya que Don Gerardo tenía muchos fanáticos, muchos adeptos a él. Por sus buenas obras, por regalar dinero a la gente, por darle trabajo a personas. En fin, en el mundo de TikTok, Don Gerardo es muy querido. Es muy respetado por todo lo bonito y maravilloso que él subía de contenido a su plataforma de TikTok. Pero la realidad será otra, no lo sabemos ya que TikTok pues es nuevo relativamente y la deuda de él pues ya tiene sus como 15 años, 14 años más o menos. Así que sus problemitas los tuvo y hasta hoy le están saliendo las chivitas al sol. Así amigos, ¿qué opina usted de este caso? ¿Cree que es verdad? ¿Cree que es mentira? ¿Cree que lo quieren fregar como él decía en alguno de sus videos? ¿Que lo querían fregar la gente de poder? ¿Siempre frega a los pobres? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabremos. ¿Va a salir en libertad condicional? ¿Pagará alguna fianza? Pues quédese pendiente de este canal de YouTube porque yo se los voy a contar cualquier cosita relevante sobre el caso de señor Miyagi, Don Gerardo Quijada. Gracias amigos, si es primera vez que miran uno de mis videos los invito a que se puedan suscribir y estar al tanto del acontecer nacional de lo más viral acá en esta página. Yo soy Rapidín y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.